Si una vez fuera paloma, sé que te enamoraría porque de mañana y noche, mi bien, recados de amor traería Si una vez fuera sirena, seguro te embrujaría con magia de caracolas, mi amor, cangrejos y algas farinas Y si fuera golondrina, conmigo te llevaría con la luna y las estrellas, mi bien, entre nubes te amaría Y sin embargo solo soy una mujer que ama el amor Y sin embargo solo soy una mujer Es por eso que no puedo tenerte en casa un día Vago sola por el mundo, mi bien, y sola me moriría Dime que haré golondrina, sirena y paloma mía Para retener al hombre mi amor que yo siempre adoraría Me han murmurado al oído que yo te enamoraría Y solo con mis pensamientos, mi bien, mi amor y mi fantasía Y sin embargo solo soy una mujer que ama el amor Y sin embargo solo soy una mujer Y sin embargo solo soy una mujer que ama el amor Y sin embargo solo soy una mujer que ama el amor En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía besar Las estrellas brillaban Y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar A ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Que invitabas a soñar Las estrellas brillaban Y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar En una playa junto al mar Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú lo comprendieras no te irías así Y hubiéramos logrado la felicidad Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo Ya lo habrás olvidado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Solamente yo vengo a decirte adiós Que tengas mucha suerte y hasta nunca amor Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo Ya lo habrás olvidado Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste ¡Suscríbete al canal! La tarde gris La tarde gris, tus alas desplomadas La lluvia cruel, tu cabeza mojaba Buscaste entonces donde refugiarte Un tibio nido para calentarte Tú no encontraste, gorrión, tú no encontraste Cantabas y cantabas de alegría Y tu trinar, todo el mundo lo oía Y yo con él, dichosa te escuchaba Más terminó muy pronto tu aventura Un ave superior a ti quería El nido que soñabas era tuyo Debiste huir en la noche fría Te equivocaste, gorrión, te equivocaste El nido que soñabas no era el tuyo Espérame, ya traigo mi equipaje Parto contigo a continuar el viaje ¡Suscríbete al canal! La tarde gris, tus alas desplomadas La lluvia cruel, tu cabeza mojaba Buscaste entonces donde refugiarte Un tibio nido para calentarte Te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste, borrión, te equivocaste El nido que soñabas no era el tuyo Espérame, ya traigo mi equipaje Parto contigo a continuar el viaje Yo como tú, también me equivoqué A un nido entré que ya estaba ocupado Y como tú, también sentí dolor Debí marchar y olvidar que había amado Equivocados los dos, equivocados Corrión amigo, iniciemos el viaje Yo te daré calor y sentimiento Tú evitarás la soledad de mi alma Encontraremos lugar en otro nido Quizá el amor Sé que no eres feliz Sé que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Yo, que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Sé desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Si tú no es nada Si tú no es nada Si tú no es nada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada 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 Con un solo cariño Con un solo cariño Que aún no maduré Que sigo siendo un niño Y que sabe la gente de mí Cariño Cariño Si mi vida está llena de ti No estoy vacío Trataré de no morir Y dedicar mi tiempo En hacerte feliz En hacerte feliz En llenarte de besos En llenarte la vida De un amor sin llanto De un amor compartido Sin pena Sin engaños De un amor tan grande Que ahuyenten los humores Que cuide día y noche De nuestros corazones Que sean oraciones Para nuestros Te quiero Que solo tenga tiempo Para amarte de nuevo Y que sabe la gente de mí Cariño Si mi vida está llena de ti No estoy vacío Trataré de no morir Y dedicar mi tiempo En hacerte feliz En llenarte de besos En llenarte la vida De un amor sin llanto De un amor compartido Sin pena Sin engaños De un amor tan grande Que ahuyenten los rumores Que cuide día y noche De nuestros corazones Que sean oraciones Para nuestros Te quiero Que solo tenga fuerza Para amarte de nuevo Y llenarte la vida De un amor sin llanto De un amor compartido Sin pena Sin engaños De un amor tan grande Que ahuyenten los rumores A través de las palmas Que duermen tranquilas La luna de plata Se arrulla En el mar Tropical Y mis brazos Y mis brazos se tienen El tiempo es un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira esa ilusión ¡Ay! 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 Y así paso las horas Y paso las noches Pidiendo a la vida El milagro de estar Junto a mí Y tal vez ni siquiera En tus sueños En los sueños Que afuera es de ti Música A través de las palmas se vuelven tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar Lógicamente En mis brazos se pierden hambrientos en busca de ti Y así paso las horas y paso las noches Viviendo a la vida el milagro de estar junto a mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar Tropical Música 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 Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Música Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Música Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Música Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Música Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Música Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Música Música Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Música Quiero dormir profundamente Música Y no despertar llorando Música Con la pena de no verte Música Quiero dormir cansado Música Y no despertar jamás Música Quiero dormir eternamente Música Música Porque estoy enamorado Música Y ese amor no me comprende Música Música Durmiendo, vivir, durmiendo Música Soñando, vivir, soñando Música Hasta que tú regreses Música Y te entregues en mis brazos Música Prefiero vivir durmiendo Música No quiero vivir llorando Música Música Hasta que tú regreses Música Y te entregues en mis brazos Música 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 Sentado frente al mar Música Mil besos yo le di Música Música Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Música Música Abrázame y verás Música Que el mundo es de los dos Música Música Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Hago el cielo azul De Puerto amor Música Mil violines en tu voz Susurraron Susurraron Un adiós Y un amor Se quedó Perdido frente al mar Y el viento Los llevó Silencio Sin piedad Música Encontraré Al volver Música Más en la soledad Su voz Su voz Me gritará Sola frente al mar Sola frente al mar Sola frente al mar Música Música Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto Que olvidaras en mis manos Guargaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado, buscaré el silencio que perdieras en la noche, te guardaré la espera que pintaron mis poemas, hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, pilando sueños, te esperaré. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, pilando sueños, te esperaré. Andaré tu risa, que dejó tibio mi lecho, buscaré tu llanto, que olvidarás en mis manos, guardaré tu cuerpo, que llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, pilando sueños, pilando sueños, te esperaré. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, pilando sueños. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Y ya veras, que no es tan fácil olvidar, esos momentos que solíamos pasar, esos instantes, Que siempre recordarás, te vas Muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprendió a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 No me vengas con reproches No me vayas a pedir Que te vea esta noche Porque yo no sé mentir Y tendría que decirte Que no quiero verte más Y que me estoy arreglando Pues con él Pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero No me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos Mala luna supe ser Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión Yo no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión No, 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 no Si esto no va más, apártate, pero no seas así conmigo Que estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces no consigo Te pido por favor, no llames, mi puerta la cerré, con llave No juegues al ladrón, te digo Porque mi amor es para un hombre solamente y jamás yo lo divido Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciegas Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche El fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás No quiero Difícil me será Decirte no Pero esta vez será Primero yo Tuyo es amor Maldito Pero tú siempre lo disfrazas y yo ingenua me lo llevo por bendito Yo no quiero por tu amor Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciegas Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche El fantasma de tu cuerpo entre en un fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás No quiero Descartame Yo no quiero por tu amor andará Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciegas Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche Que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Yo no quiero por tu aire Yo no quiero por tu amor y me enviame en un batón Y no quiero por tu amor y me enviame en un fantoche Que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño, gigante pequeño de versos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto Si le estás queriendo Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, no encuentro otra razón Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, no encuentro otra razón Amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, amor vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí es tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás bromado ¿Por qué? Que ya parezco un ser morido ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en mirarme Y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí tu boca ¿Por qué no te molestas? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Ayer tuve mis brazos Míla me sé sin fundamento Pensaba que hacía feliz Hoy desperté Pensando en ella Y me di cuenta Que estábamos equivocados Ninguno ya sabía más Hacerlo más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Hoy desperté Y mira casa, mira gente Esto lo dice sin sentido La gente vive sin querer Hacerlo más Pensé vivir feliz mi vida Hoy comprendí Y mira feliz Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más Me gusta amanecer en ti Amame Me gusta despertar así Amame Me gusta que seas parte de mi vida Amame Me gusta ser yo parte de tu vida Amame 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 Me gusta despeinarte las mañanas Amame Amame Me gusta compartir tu misma almohada Amame 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Amame Me gusta cuando estás arrepentido Amame 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 Me gusta si no vas tan como eres Amame Me gusta cuando dices que te quieres Amame 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 Lo sabía Que lo nuestro no era eterno Lo sabía Solo he sido el intermedio y Lo sabía Amor de temporada Nada más, lo sabía No te apenes, no fue engaño, lo sabía Yo fui al rato mientras ella aparecía Paréntesis que ahora se cerró Y fui un compás de espera, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo solo compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida Y fui un compás de espera, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo solo compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida Lo sabía Y no ha sido una sorpresa Lo sabía Ella ocupa mi lugar Y me lastima Termina lo que nunca comenzó Y fui un compás de espera, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo solo compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida Y fui un compás de espera, nada más Yo solo fui la pausa, sin memoria No te atreves a hablar con la verdad El amor te llegó y mi amor te estorba Y fue un compás de espera, nada más Heridas Me duelen tanto las heridas Que me han crecido aquí en el alma Por las tormentas de la vida Heridas Que no se van Que me lastiman Que me hacen daño Me lastigan Y no me dejan respirar Mis heridas Me duelen tanto las heridas Se me hace un nudo en la garganta Que no me deja ni llorar Heridas Cosas de amor Causas perdidas Todos llevamos una herida Que no podemos olvidar Todos nosotros Que no se van, que me lastiman, que me hacen daño, me castigan Y no me dejan respirar Mis heridas, me duelen tanto las heridas Se me hace un nudo en la garganta Que no me deja ni llorar Heridas, cosas de amor, causas perdidas Todos llevamos una herida Que no podemos olvidar El hombre que yo amo Como tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío no El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo no le teme a nada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre le teme a nada Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Cuando te pido un beso me lo niegas No te hago caso y vienes junto a mí No sé cuál es tu carta, ni a qué juegas Ni lo que pasa dentro de ti Me das sin darme cuenta un buen pellizo Me dices que tu amor ya se enfrió Y basta solamente una caricia Para que digas, hazme el amor Estamos hechos con igual madera Y no hay manera, quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Me llevas como novia de la mano Y miras de reojo a otra mujer Yo soy la prisionera, tú el soldado Y me castigas, lo sé muy bien Me das un beso y me siento profano Me dejas notas en el pantalón Si llego a casa pronto y no te encuentro Me haces sentirme como un ladrón Estamos hechos con igual madera Y no hay manera, quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola y tú eres la marea Me das una de cal... ¡Gracias! Vivo pensando en ti cada momento Y eso en mi mente puede ser tremendo Sé que te gusto, lo leo en tus ojos Y eso en tu mente puede ser peligroso Sálvese quien pueda, nuestro amor va a explotar Atrápame, condename a vivir contigo Llévame a tu celda y cumplir el castigo De amarte día y noche sin pedir clemencia Con cuerpo de culpable y cara de inocencia Voy a matarte de amor Atrápame, condename a pagar tu fuego Atrápame querida, rompamos el hielo Me siento en tu presencia, un león en celo Muéstrame tu corazón Vivo soñando, flotar en tus brazos Y tú sin duda, mejor ni pensarlo Te tengo centrada en la cruz de mi mira Y tú sin duda, en la luz de tu vida Sálvese quien pueda, nuestro amor va a explotar Atrápame, condename a vivir contigo Atrápame, condename a vivir contigo Llévame a tu celda y cumplir el castigo De amarte día y noche sin pedir clemencia Con cuerpo de culpable y cara de inocencia Voy a matarte de amor Atrápame, condename a pagar tu fuego Atrápame querida, rompamos el hielo Me siento en tu presencia, un león en celo Muéstrame tu corazón Atrápame, condename a vivir contigo Llévame a tu celda y cumplir el castigo De amarte día y noche sin pedir clemencia Con cuerpo de culpable y cara de inocencia Voy a matarte de amor Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño Que no has hecho otra cosa que sea feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré Con el tiempo curaré Con el tiempo curaré Corazón, 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 corazón viajero A pesar de tu engaño A pesar de tu engaño Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero Porque no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Pero no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Si no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sí, decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti No renunciaré a la paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantías No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das Y así estoy a oscuras A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un pacto a la deriva Una más de las que van Pura y perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos, ni a tus besos, ni a la fuerza con que tú me haces querer Oh, no ¡Gracias! Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que no la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando de simular tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marché yo de aquí, para no vernos más Tú tal que más me da Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón Yo al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de sangrar, sin poder conversar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me marché yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tienes lugar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como al atar del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor Señor No sabes que a mi edad También se puede amar También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tienes lugar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mujer Mi amor No sabes que a mi edad No sabes que a mi edad También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como al atar del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Música ¡Gracias! ¡Gracias! Discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos vida mía. ¿O nos condenaremos a vivir eternamente pidiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente? Dime, ¿qué nos sucede debido a que últimamente ya nos miramos? ¡Gracias! Indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. ¡Gracias! 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 Con experiencia para amar, para que escombre mi pasado y tire todo lo que ojo hasta dejar desenvolvado mi corazón de soledad. Se solicita una aventura, una aventura, nada más, nada más. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote. Muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé. Muchachita, de ojos tristes. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa. Muchachita, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola. Muchachita, de ojos tristes. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también he caminado, yo también he caminado, ya de huir, muchachita. Yo también me siento solo. me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un lugar donde escuchar tu voz. Donde se acabe el mar donde se acabe el mar donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo tres palabras pues mi cena de partir, tres palabras cortas pero tristes de decir, adiós. Yo nací de tierra y la tierra debo andar, como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres crear un lugar donde escuchar tu voz. Pero tú eres mi guitarra al caminar y si me quieres encontrar, búscame. Búscame donde hay un sol donde se acabe el mar donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde hay un sol donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad. Yo te haría un lecho con la arena de la mar. Si tú lo quieres... Me he volvido de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. y si me quieres encontrar, búscame. Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más, búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más, búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar. Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde hay un sol, un fuego junto al mar. Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco, quiero toda tu vida, pero no te la pido, yo nunca pido nada, y digo que no, que no, que no, que no, y digo que no. Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco, quiero toda tu vida, pero tengo mi orgullo, y no sé pedir, y no sé rogar, y no sé llorar, y quisiera pedir, y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes, le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes, estás en mi vida, pero no lo sabes, y sigo diciendo que no, digo que no, por orgullo digo no. Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco, Quiero toda tu vida, lloro sin lágrimas, lloro sin voz, y nadie me escucha, ni siquiera Dios, y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes, le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes, estás en mi sangre, pero no lo sabes, Estás en mi vida, pero no lo sabes, y sigo diciendo que no, digo que no, por orgullo digo no. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes. Si soy yo, la mujer que te ama y te cuida, quien te da, cuando quieras, el alma y la vida, y yo que fui en tus brazos un día mujer, yo que nunca he sentido otra piel, ni otros labios que no fueran los tuyos. Porque hoy vas buscando de amor aventuras, y porque tú me llenas el alma de dudas, que pasó, mi maestro, mi dueño y un señor, dígame usted lo que le faltó, en la mesa del amor, quizá ternura o más pasión. Una copa de champán y música romántica, todo lo que tú me pidas, yo te voy a dar esta noche. Ven amor y tómame, ven amor y tómame, de tus besos lléname, y en tus fantasías y locuras, piérdeme. ¡Ven amor y tómame! ¡Ven amor y tómame, 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 tómame! ¿Qué pasó, mi maestro, mi dueño y un señor, dígame usted lo que le faltó, en la mesa del amor, quizá ternura o más pasión. Una copa de champán y música romántica, todo lo que tú me pidas, yo te voy a dar esta noche. Ven amor y tómame, de tus besos lléname, y en tus fantasías y locuras, piérdeme. Una copa de champán y música romántica, todo lo que tú me pidas, yo te voy a dar esta noche. Ven amor y tómame. Noche, tú que sabes de todo, dile cómo es el amor. Ella es un poco celosa, es tan bien cariñosa, y no sabe por qué. Dile, ¿por qué sale la luna? Dile, ¿cómo se hace el amor? Dile, ¿por qué nacen las flores? ¿Por qué vuelve la luna? Siempre verte otra vez. Dulce callada, espera ser amada, debes llegar al amor ahora, pero sabes que ya es hora. Pronto, dile cuánto la quiero, y cómo yo le puedo decir. Todo, todo, todo lo que me pasa, cuando ella me abraza, y se deja besar. Dulce callada. Dulce callada, espera ser amada, Debes llegar al amor ahora, debes llegar al amor ahora, pero no sabes que ya es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora.